Bifa Xavi, que no es Bifa Xavi, tío, que el Xavi ya estamos de coña todo el día, ¿qué pasa? ¿Que no nos conocéis todavía o qué? ¿Y qué pensáis? ¿Que ya no piensa que yo soy su osito amoroso? A ver, Xavi, no te pases, que te me subes a la chepa, ¿vale? No te me pases, Xavi, no te me pases, ¿vale? No, un poquito, ¿no? Un poquito. Ya, ya, ya. A ver, dime las palabras, dime las palabras.